Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Voy a hacer algo, por alguna extraña razón no puedo compartir mi pantalla, así que voy a reiniciar, ¿me pueden oír? Hola, ¿pueden oírme chicos? Entonces voy a hacer eso, voy a reiniciar mi máquina y vuelvo en 5 minutos. No, 5 minutos no, 1 minuto, voy a volver en 1 minuto. Así que regálenme 1 minuto y vuelvo. Gracias. 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 ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? 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 Gracias. 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 Les comenté también que yo soy un fiel creyente que los alumnos tienen que hacer otras cosas más que estudiar. Tienen que hacer otras actividades, estar con su familia, ir al gimnasio, etc. Así que mi consejo era utilicen estas dos horas, yo sé que son las 7 de la mañana y es difícil, para aprender. ¿Ok? Yo no me demoro las dos horas, es más, nos vamos a ir, si participan 8 y 40, como les comenté, y como... ¿Ok? Depende de ustedes. ...y también necesito que estén... Lo que estás viendo es la separata de ejercicios, está dividida en las cuatro unidades que vamos a manejar a lo largo del curso. Profesor, no la encuentro en habla virtual, no te preocupes, esta separata se te va a colocar, pero todavía no la han subido porque hay algunas modificaciones que hay que hacer, algunos errores que corregir, pero apenas se pueda, se la van a subir. Hoy día puedes tomar screenshot al problema, solamente para recordar qué problema desarrollamos, ¿ok? Pero sí, sí la vas a tener, así que tranquilo. Muy bien, vamos a empezar con el primer ejercicio, ¿ok? De cadenas de Markov, y ahí tenemos el ejercicio 1-1. Por favor, necesito un voluntario para leer, recuerda de que las participaciones son tomadas en cuenta. Por favor, primer voluntario. Muy bien, Danfer, hola hijo, por favor, ayúdame leyendo. ¿Se me escucha? Sí, fuerte y claro. Ya, ok. El departamento de comercialización de una empresa industrial que produce el producto A, hizo un estudio de mercado en varios supermercados de la ciudad, para tener información sobre el mercado de su producto A y el de la competencia B. Esta clase de estudios se hacen una vez cada año. Los supermercados fueron seleccionados en forma aleatoria. Las preguntas a los 400 clientes entrevistados fueron, ¿qué producto consume y si para el próximo año seguirá consumiendo el mismo producto o consumirá el otro producto? Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Actualmente, 225 clientes consumen el producto A y el resto consumen el producto B. De los clientes que consumen actualmente... Profesor, se me coge la pantalla. Ahí ahora sí. Ya. Y el resto consumen el producto B. De los clientes que consumen actualmente el producto A, 135 lo seguirán consumiendo el próximo año y el resto cambiará su producto por el producto B. Por otro lado, de los clientes que actualmente consumen el producto B, 35 cambiarán su consumo por el producto A el próximo año y los demás seguirán consumiendo el producto B. Se pide lo siguiente. ¿También le doy las preguntas? Sí, por favor. A, representar la evolución del tipo de producto que consumen los clientes como un proceso estocástico, identificando la variable aleatoria, sus estados y su matriz de transición de un solo paso. B, qué suposición se debe tomar en cuenta para que este proceso estocástico sea considerado como una cadena de Mercov. C, hacer el diagrama de transición de estados correspondiente, qué estado o estado son absorbentes, transitorios, recurrentes, periódicos y D, la cadena es ergódica, sustente. Muy bien, gracias Danfer. Danfer es la primera persona que participa hoy día. Vamos a necesitar cinco voluntarios, ok. Aprox, así que por favor, las demás que quieran participar, vayan probando su micrófono. Ok, por favor tomen el screenshot al primer ejercicio o a todo lo que están viendo en este instante. Recuerden que las PPT se las van a subir, pero, ¿cómo decirlo? Vamos a tener que esperar un ratito, ¿sí? Para que corrijan algunos errores de la PPT. Muy bien, entonces, vamos a darle solución. Me preguntan primero, ¿realizar, representar la evolución del prototipo del producto que consumen los clientes en un... Que consumen los clientes, ¿verdad? Un segundo chicos, porque estoy viendo mi separata. Ya. Producto que consumen los clientes con... ...la variable aleatoria, sus estados... Muy bien. Entonces, vamos a hacer esto primero. ¿Listo? Les voy a colocar... O vamos a ir hablando de la solución poco a poco. Primero, les vamos a comentar un poco el ejercicio. Luego, espero que ustedes lo hagan, porque les voy a hacer preguntas, ¿ok? Entonces, aquí me dicen que hay dos productos. El producto A y el producto B. Es muy parecido al ejercicio que hicimos en clase en la sesión pasada. Te dice que se hicieron estudios y se seleccionaron supermercados de manera aleatoria. Se preguntaron a 400 clientes, ¿verdad? O se entrevistaron a 400 de ellos. ¿Qué productos consumen y cuáles seguirían consumiendo? Se obtienen los siguientes resultados. Se obtienen los resultados que 225 consumen A. Y, ¿cuántos serían? Y pueden responderme acá. Si 225 consumen A, ¿cuántos consumen B? A ver, por favor, respóndanme en el chatbox. Claro. Simplemente es la diferencia de 400 con 225. Muy bien. Ahora, de los clientes que consumen hoy por hoy A, 135 los seguiría consumiendo. Y el resto cambiaría su consumo por el producto B. Ahora, también te dice que... A ver, chicos. Si de los 225 que consumen A, 135 seguirían en A, ¿cuántos cambiarían a B? Claro. Simplemente hay que restar 225 menos 135 para tener la diferencia. Vamos ahora a hacer por último B. Si nosotros sabemos que 225... B, 170 a B. Si 30 y cambian a A, ¿cuántos seguirían en B? De B a B. ¿Cuántos de B seguirían con B? Muy bien. 140. Claro. Sencillito. Excelente. Vamos a dar la solución. Nuevamente les voy a dar tiempo para copiar. Y les voy a pedir en todo momento. Que me digan si terminaron de copiar o no terminaron de copiar. ¿Listo? Así que... Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Comenzar. Muy bien. Muy bien. Problemas de Markup. Soluciones. ¿Listo? Lo que todos estamos buscando. Soluciones. Ejercicio 2.1. La primera pregunta me decía lo siguiente. ¿Cuál sería la variable aleatoria? Y obviamente la variable aleatoria es el tipo de producto que consumen los clientes en un año. Recuerdan, tenemos los productos A y los productos B. Entonces, voy a tener dos estados. Primer estado, consumo A. Segundo estado, consumo B. Listo. Para calcular la probabilidad de clientes que consumen A y siguen en A, ustedes ya lo han hecho y me han respondido en el chat. Simplemente hay que calcular 135 entre 225. Profe, y los que empiezan en cero y pasan a uno, ¿cómo definiría su probabilidad? Es muy sencillo. Sería, los que empiezan en cero y pasan a uno, sería probabilidad de gente que empieza en cero y termina en uno. ¿Verdad? Perfecto. Profe, ¿y cómo manejo aquellos que... Sería probabilidad de personas que empiezan en uno, que empezaron en uno y se van a cero, sería probabilidad de personas que empiezan en uno y luego van a cero. Entonces, voy colocando, por ejemplo, la información del ejercicio. Yo sé que 35 empiezan en B y cambian a A, ¿verdad? Que sería este escenario de aquí. Y solamente hay que aplicar división para calcular la probabilidad. Profesor, y en los otros casos sería la diferencia. Recuerda que tiene que sumar todo cuanto 100%, o el equivalente que es igual a C, a la unidad, perdón, 1 por 1. Lo mismo pasa abajo, ¿verdad? Todo esto debe ser equivalente a 100% o 1. Con las probabilidades determinadas, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a hacer la representación de este sistema. Nos piden la matriz. Entonces, la matriz de transición era muy sencilla, ¿no? ¿Cómo construíamos la matriz de transición? Poníamos los valores aquí, cero, uno, cero, uno. Y con las probabilidades calculadas, lo que hacíamos era simplemente ordenar. Cero con cero, ajá, va acá, cero punto seis. Cero con uno, ajá, va aquí, cero punto cuatro. Diez, o uno punto, o de B, empieza en B y cambia a cero punto dos. De B continúa en B, cero punto ocho. ¿Verdad? Y es así como construimos nuestra matriz. Perfecto. Vamos por la B. Nos dicen, oye Pablo, ¿qué suposiciones debemos considerar para tener o poder establecer que estamos hablando de una cadena de Markov? ¿Verdad? Entonces, no era muy difícil. Lo único que teníamos que hacer para determinar esto, es decir, que estamos hablando de una cadena de Markov, era lo siguiente. Primero estaba el tema de las probabilidades, ¿verdad? Nosotros teníamos que establecer que estas probabilidades debían ser las mismas a lo largo de los años. ¿Ok? Así que simplemente colocamos esto de aquí. Oye, la única característica es que estas probabilidades se mantengan constantes a lo largo de los años. ¿Sí? Perfecto. Son las siete y dieciocho. Voy a darles dos minutos para copiar. Vamos a medir cuánto es el timing del aula. Porque hay alumnos más rápidos, hay alumnos más lentos. Y está bien. Yo, por ejemplo, en la verdad era súper lento para copiar. Así que voy a probar primero con dos minutos. Copian todo el slide y voy a preguntar si terminaron. ¿Listo? Dos minutos. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Muy bien. Parece que la mayoría terminó. Bueno, vamos a preguntar en el pooling ¿Cuántos terminaron? Recuerda que el pooling es una herramienta segura. Yo no comparto los resultados. Solamente es para mí como docente para saber cómo vamos con respecto al aula. Por favor, aula. ¿Podrían responder si terminaron de copiar para yo poder saber si es que debo dar más tiempo o es necesario? Perfecto. Ya. O sea, casi hay un 40% que aún no termina de copiar. Para ellos ya dimos dos minutos. Vamos a dar dos minutos más para ver si en cuatro minutos terminamos. A ver. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias. 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 Muy bien. Parece que 4 minutos va a ser el timing del aula. Vamos a ver si terminamos de copiar. Sí, ya definitivamente. 4 minutos. Les voy a hacer el mismo ejercicio. Entonces, mira, ya terminamos. Vamos a ver, ¿cuáles eran las otras dos? Ok, vamos a ver las otras dos preguntas. Entonces, vuelvo a mis separatas y veo las preguntas. Me dicen, pregunta C, hacer el diagrama de transición de estados correspondientes. ¿Qué estados son absorbentes, transitorios, recurrentes y periódicos? Finalmente, ¿la cadena es herbódica? Vamos a ver si eso es así. Volvemos a nuestra separata. Y vamos con la respuesta de C y D. C. La matriz de transición nos dice o nos da pistas de cómo manejar nuestra cadena de marcos. Lo primero que hay que hacer es lo siguiente. Ponemos nuestros dos nodos, 0 y 1. 0 representa A, 1 representa B. Entonces, empecemos. Empecemos con, voy a usar acá el lapicero rojo. Y decimos, de 0 a 0, 0.6. Vamos a hacer esa relación. Entonces, hago una flecha de 0 que inicie en 0 y termina en 1. Y le pongo 40%. De 1 a 0, 20%. Entonces, de 1 empieza, termina en 0, 20%. Y finalmente, 1 termina en 1. 80%. 80%. Perfecto. Esa es nuestra cadena de Markov. Ahora hay que clasificar los estados. Y esto lo habíamos hecho en la sesión pasada también. Recuerda que teníamos que preguntarnos primero, estados absorbentes. ¿Qué era un estado absorbente? Un estado absorbente era aquel en el cual yo llegaba y ya no podía salir. Por ejemplo, digamos que tengamos el estado 2 y solo tengamos el estado 2 y solo tengamos el estado dando vueltas, ¿no? Entonces, este estado es absorbente porque no hay manera de salir de él. Felizmente, aquí ningún estado es absorbente. Luego, transitorio. Habíamos dicho que los estados transitorios eran aquellos en los cuales había salida, pero luego no había entrada nuevamente. Pero como te puedes dar cuenta, aquí todos tienen salida y entrada. Mira, esto de aquí tiene salida y tiene su respectiva entrada, ¿no? De 0 a 1. Y también 0 parte en 0 y termina en 0. Así que, podríamos decir que todos los estados son recurrentes. Porque no hay ningún estado en el cual yo salga y no vuelva a entrar. ¿Listo? Todos los estados son recurrentes. Porque lo mismo pasa con 1. Bueno, tengo salida por aquí, pero también tengo entrada. Y lo mismo en el bucle. Finalmente. ¿Será ergódica? Habíamos dicho que, para que sea ergódica, teníamos que cumplir con ciertos requisitos. ¿No? Voy a borrar esto de acá. Habíamos dicho, voy a buscar la PPT donde hablamos de la teoría. Habíamos dicho que las cadenas ergódicas son aquellas que los estados son recurrentes, ¿no? Y no hay periodos. Entonces, ¿esta cadena es ergódica? Sí. Es periódica. Porque todos los estados son recurrentes y todos son aperiódicos. ¿Listo? Entonces, nuevamente vamos a hacer el mismo timing. 2 más 2. ¿Ok? Son 7 y 28. Sí. Armando. Armando. Profesor, buenos días. ¿Me escucha? Sí. Profesor, una consulta. Y en este caso no habría un conjunto de estados cerrados, ¿no es cierto? Porque solo son dos. No. Exacto. Entonces, un mínimo como para que... No, no hay... No es que... ¿Aló? Sí. ¿Aló, profesor? ¿Hola? Sí, dime. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí le oigo. ¿Me pueden oír? Me preguntaba, entonces, si como para aplicar el criterio de los estados cerrados sería como mínimo tres estados, ¿no es cierto? No, porque, por ejemplo, yo podría tener esto, hijo. Yo podría tener esto. ¿Me dejo entender? Sí, sí, sí. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar hasta aquí, por favor. Son las 7 y 29. Dos minutos y continuamos. De acuerdo. death威筍. Pip�asangi. environ. Dentron. Dos minutos. Una segunda... 的話, algo mejor esta en vez... No, no, no. Para... ¿Dude... Acababa. ¿Tial? ¡Dude! Unzyka Yo! Hoy... Ay! Gracias. 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 Me pones sí, si no terminas, si necesitas más tiempo, me pones que no. Yo solo estoy midiendo el timing de cuánto necesitamos. Ok. Ya. A ver los demás, vamos a esperar. Ya. Muy bien. Ok. Vamos a ver. Ya. Hay gente que no ha terminado. Vamos a darle dos minutos más y continuamos con el siguiente ejercicio. Ya dos minutitos. Gracias. 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 Muy bien. Ya deberíamos haber terminado según la encuesta que hicimos hace un momento. Entonces, quiero preguntar si se entendió hasta este momento. A ver, ¿entendemos? Chicos, recuerden que los ejercicios no están resueltos. Ya, por favor. Luego de ahí no quiero quejas de profesor, pero no entiendo. No está fácil el examen. Recuerda, es importantísimo el cuaderno. ¿Sí? Perfecto. Hemos entendido muy bien. Vamos con el ejercicio 2. No voy a pedir que lean porque no hay mucho que leer. Es más, ven un ejercicio totalmente aplicativo. Dice, considere la siguiente matriz de transición de un cierto proceso. Y te dice que con ello construyas el diagrama de transición correspondiente, es decir, la cadena. Y empiezas a responder las clasificaciones. Si hay transitorios, recurrentes, absorbentes, periódicos, el conjunto de estados cerrados y finalmente si la cadena es ergódica. Ya habíamos visto que tiene que cumplir una cadena para que sea ergódica. ¿Verdad? Vamos con el punto 1, 2. Entonces, nos vamos con 1, 2. Perfecto. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros vamos a trabajar esta, o realizar la transición por medio de la matriz. Yo tengo 5 nodos, según lo que me muestra el ejercicio, ¿verdad? Con sus probabilidades. Y empezamos de la siguiente manera. De 0 me voy a 2. De 0 me voy a 2. Perdón, vamos a hacer algo. Voy a borrar porque... Mejor así. Entonces voy a dibujar los 5 nodos. Ahí tengo mis 5 nodos. Listo. Las he colocado así, por cuestiones de que el gráfico se note mejor al momento de explicar. Y empezamos. Una flecha de 0 a 2 del 100%. De 0 a 2 del 100%. Perfecto. Una flecha de 1 a 5 del 100%. Una flecha de 1 a 5 del 100%. Muy bien. Una flecha de 2 a 4 del 100%. Una flecha de 2 a 4 del 100%. Una flecha de 3 a 0 de 25%. Una flecha de 3 a 0 del 25%. Una flecha de 3 a 1 del 25%. Una flecha de 3 a 3 del 50%. Una flecha de 4 a 0 de 100%. Una flecha de 4 a 0 del 100%. Una flecha de 4 a 0 del 100%. Una flecha de 5 a 1 del 30%. Una flecha de 5 a 1 del 30%. Y de 5 a 5 del 70%. ¿Verdad? Ahora vamos a empezar a responder las preguntas del ejercicio. Primero, nos dicen. ¿Cuáles son los estados transitorios? El único estado que es transitorio es 3. Y vamos a explicar por qué. Porque es el único nodo en el cual hay una entrada y salida. Pero luego de 3 a 1 hay salida pero no entrada. Y lo mismo pasa con de 3 a 0. Hay salida pero no entrada. Eso lo hace en transitorio. Por default, los restantes serán recurrentes. ¿Ok? ¿Por qué? Entrada, salida, entrada. Y esta salida tiene su respectiva entrada. Lo mismo pasa con, por ejemplo, 1. 1 tiene entrada y su respectiva salida. ¿Verdad? Con 2 tengo salida y tengo mi respectiva entrada. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Luego, ¿hay estados absorbentes? Vamos a borrar hasta acá. Hay estados, o usar otro color. Estados absorbentes. No hay estados absorbentes. Porque de todos puedo entrar y salir. Inclusive de 3 y de 5. ¿Sí? ¿Qué más? Estados periódicos. ¿Sí? Vamos a hablar de los periodos 0, 2 y 4. ¿No? ¿Por qué? Vamos a empezar con 0. Si yo salgo de 0, tengo 1, 2. Y lo mismo pasaría. 1, 2, 3. Y lo mismo con 4. ¿Verdad? Exacto. K igual 3. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Finalmente, 1 y 5 suceden de la misma manera. ¿No? De 1, 5. K igual 1. Y de 5 a 1, K igual 1. ¿No? Salgo. Y en un periodo, vuelvo a entrar. Perdón, sería 2. 1, 2. Muy bien. Entonces, seguimos. ¿La cadena es ergódica? Facilita. Profe, ¿qué tenían que cumplir para que sea ergódica? En este caso no es ergódica porque tengo 3 estados transitorios. Entonces, automáticamente ya no es ergódica. ¿Listo? Muy bien. Vamos a borrar todo para que puedan copiar. Voy a dar 4 minutos. Son las 7 y 41. Terminamos 7 y 45. 4 minutos precedentes. Gracias. 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 A ver, profesor, ¿por qué 0, 2, 4 y no 1, 2, 3? ¿Y no 0, 1, 2, 0, 1, 2? Ah, es muy sencillo. ¿Por qué 0, 2, 4 es cerrado? Porque una vez de que tú llegas a 0, 2, 4, ya no puedes salir de ahí. ¿Te das cuenta? Si yo llego a 0, ya no puedo salir. Y hay una entrada. Aquí. Hay una entrada. ¿Tú no ves entradas? Para 3. No sé si me dejo entender. Yo alcanzo el estado 0 y me quedo ahí dando vueltas. Pero no hay una entrada para 3. Por eso. Muy bien, vamos a preguntar si terminamos de copiar. Vamos a preguntar. Terminamos. A ver, por favor, me avisan. Ya. Hay gente que no ha terminado. A esa gente, por favor, un minutito más, chicos. No me puedo quedar mucho tiempo en cada diapositiva porque tenemos que hacer una cantidad de ejercicio según el sílabo, ¿sí? A ver. No me puedo quedar mucho tiempo en cada diapositiva porque tenemos que hacer una cantidad de ejercicio según el sílabo, ¿sí? No me puedo quedar mucho tiempo en cada diapositiva porque tenemos que hacer una cantidad de ejercicio según el sílabo, ¿sí? No me puedo quedar mucho tiempo en cada diapositiva porque tenemos que hacer una cantidad de ejercicio según el sílabo, ¿sí? No me puedo quedar mucho tiempo en cada diapositiva porque tenemos que hacer una cantidad de ejercicio según el sílabo, ¿sí? No me puedo quedar mucho tiempo en cada diapositiva porque tenemos que hacer una cantidad de ejercicio según el sílabo, ¿sí? No me puedo quedar mucho tiempo en cada diapositiva porque tenemos que hacer una cantidad de ejercicio según el sílabo, ¿sí? Gracias. 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 Muy bien. Vamos a continuar. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar acá. vamos a pasar vamos a ver si respondemos todas las preguntas sí, parece que sí vamos a pasar con el siguiente ejercicio ¿listo? y el siguiente ejercicio según la separata vamos a enfocarla es el ejercicio a ver 1.3 el tercer ejercicio y dice considere las siguientes matrices mira, acá ahora te dan dos matrices ya no te dan una te dan sus probabilidades y te dice haga el diorama de transición correspondiente y responda las mismas preguntas pero para estas matrices entonces vamos a hacer ello vamos a hacer la siguiente dinámica yo voy a hacer la la y luego la clase ¿listo? empecemos con el ejercicio entonces 1.3 perfecto entonces es el ejercicio tengo tengo mi primer ¿qué pasó? ah ya voy a voy a profe buen día se le está entrecortando la 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 mejor ya ahora ya me pueden oír bien si ahora si ahora si entonces nuestra primera matriz era de 3 nodos ¿verdad? era de 3 nodos entonces tenemos 0,1,2 0,1,2 0,1,2 con sus respectivas probabilidades vamos a empezar con de la manera que te enseñé ¿no? de 0 a 0 a primero vamos a dibujar los nodos 0,1,2 de 0 a 0 40% perfecto de 0 a 2 60% perfecto de 1 a 0 30% 1 a 0 30% de 1 a 1 30% de 1 a 2 40% de 2 a 1 50% finalmente de 2 a 2 50% listo no era muy difícil ahora hay que responder las preguntas que tenemos ¿no? primero si yo me pongo a analizar la matriz tengo lo siguiente a mi me preguntan oye Pablo ¿cuáles estados serán transitorios? los estados transitorios son aquellos en los que hay salida y te da salida tiene con entrada 0 vamos con 1 si se volvió a entrecortar y a ver aló a ver ahí me oyen si muy bien muy bien listo entonces perfecto entonces como te puedes dar cuenta si yo hago ese análisis todas mis salidas tienen entrada por eso decimos que son estados recurrentes mira voy a analizar dos salida con entrada salida con entrada y así sucesivamente y lo mismo con uno salida con entrada salida con entrada entonces este todos tienen una manera de retornar a los nodos entonces como todos los estados son recurrentes que diré que es ser gódica porque no hay estados transitorios ok perfecto ahora vamos con la otra que era la matriz más grande igual vamos a dibujar cuatro nodos 0 1 2 3 0 1 2 3 ¿verdad? y empezamos de 0 a 0 70% de 0 a 3 30% de 1 a 2 20% de 1 a 0 perdón de 1 a 1 20% más de 20% 60% de 2 a 1 0.1 de 2 a 2 10% de 2 a 3 20% de 3 a 0 20% de 3 a 3 80% perfecto y de la misma manera analizamos analizamos si todos los estados son transitorios o si son recurrentes y así sucesivamente para poder encontrar nuestra respuesta pero vamos a coger simplemente bueno acá tenemos la tenemos sencilla ¿no? por ejemplo de 0 a 0 es salida y entrada salida concentrada ¿verdad? perfecto de 1 salida y vuelve sale de 2 a 1 salida y vuelve se va a 0 pero también tiene una manera de retornar lo mismo pasa con 3 sale vuelve sale y vuelve y en 2 sale y vuelve sale y vuelve ¿no? inclusive si me voy a 3 o 0 tengo una manera de retornar entonces son recurrentes ¿listo? como son recurrentes podría decir que no es ergódica ahora ¿hay estados cerrados? sí en 2 el estado cerrado sería 0 a 3 porque me voy a 0 o me voy a 3 y no tengo manera de retornar ¿verdad? no hay manera de retornar y finalmente en 0 y 1 y 2 todos son recurrentes ¿verdad? entonces copien hasta acá chicos les voy a dar 5 minutillos porque son son 2 2 2 cadenas y luego continuamos hablando un poco de este chau 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 Gracias. 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 Para que la cadena sea ergódica, dice que tiene que ser recurrente y a periódicos. Entonces, ¿eso se puede relacionar con el que no haya estados transitorios directamente o puede haber casos en los que sí? Si tú encuentras estados transitorios, automáticamente no es ergódica. Ah, claro. Por eso entonces se puede relacionar el hecho de que haya estados transitorios con el que no sea recurrente y a periódicos, ¿cierto? Exacto. Básicamente eso. Gracias. Muy bien. La clase respondió que necesita más tiempo. Son las ocho y uno. Vamos a dar dos minutos. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a preguntar si ahora sí terminamos. Yo creo que sí. Hemos dado ocho minutos. Creo que es tiempo suficiente. A ver. Perfecto. Muy bien. Vamos. Nuestro ejercicio era básicamente para que nosotros podamos identificar, básicamente ya tener una idea concreta de lo que era una cadena ergódica. ¿Listo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ya que podemos graficar, podemos clasificar estados cerrados, absorbentes, recurrentes y transitorios, es darle una aplicación un poco más útil. Es decir, darle contexto. ¿Ok? Así que vamos a pasar al siguiente ejercicio. Muy bien. Vamos al ejercicio 1.4. Por favor, necesito que me apoyen leyendo. A ver, chicos. ¿Alguien que me ayude leyendo? Débora Dionisio. Débora. ¿Me escucha, profesor? Sí. ¿El profesor me escuchó? Ah, ya. Ok. Considerando el ejercicio 2.1, letra A. Si un cliente consume ahora el producto A, ¿cuál es la probabilidad que el cliente consume el producto A dos años después? Letra B. Actualmente, 225 de los 400 clientes encostados consumen el producto A y el resto consumen el producto B. ¿Qué porcentaje de clientes consumirán el producto A y el producto B dos años después? Letra C. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente que actualmente consume el producto A consume el producto B el siguiente año y luego consume el producto A en el subsiguiente año? Letra D. En el largo plazo, ¿qué porcentaje de clientes consumirán el producto A y el producto B? Bacado. Muy bien. Entonces, nuevamente, vamos a recurrir al ejercicio 2.1, que fue el primero que hicimos. Vamos a tratar de darle un sentido. El producto A, ¿cuál es la probabilidad que el cliente siga consumiendo el producto dos años después? ¡Ja! Profe, ¿cómo podría calcular eso? Vamos a ver lo siguiente. Voy a volver momentáneamente a la teoría, porque quiero mostrarte algo. A ver, vamos a ver acá la teoría. Cadenas de Markup. Ajá. Listo. Y yo te dije, nos vamos a quedar temporalmente aquí en la teoría, porque luego vamos a explicar sobre los pasos. ¿Verdad? Y te dije, ahorita no se entiende, pero va a llegar un momento en que se entienda. Listo. Entonces te dice, probabilidades de estado estable y tiempos promedios de primer paso. Nos dice, que en toda cadena de Markup, cuando nosotros tenemos una matriz de transición, llegará un momento en que todos los reglones de la matriz lleguen a ser idénticos. ¿No? Y te dicen abajo que hay una manera de calcular. La probabilidad de que el sistema en estado J ya no depende del estado inicial. Es decir, que por más de que tú quieras retornar o quieras cuantificar o usar las probabilidades, no vas a poder, porque ya las probabilidades van a mantenerse estables y constantes a lo largo del tiempo. También hablamos de las cadenas absorbentes, que es cuánto tiempo yo demoro en alcanzar el estado absorbente y no volver a salir. ¿Verdad? Entonces, y hablamos de la matriz fundamental. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos calcular qué va a suceder en una cantidad de tiempo? ¿Listo? Entonces, vamos a volver a la teoría. Perdón, al ejercicio. A ver, a ver, a ver. Un ratito, chicos. Ejercicios. Ya. Entonces, te dicen. Ahí, ahí, ahí. A ver, nos dicen. Ejercicio 1.4. Si un cliente consume ahora el producto A, ¿cuál es la probabilidad que en dos años siga consumiendo el producto A? Vamos a hacer esta resolución. Y para esto, a ver, vamos a volver para enfocar. Listo. Y dice. Nosotros teníamos la matriz de transición inicial para el ejercicio. El primer ejercicio que vimos era este. Lo que hay que hacer para calcular el número de años es simplemente esto. Multiplicar la matriz dos veces. Nada más. De esa manera, puedo saber cómo estarán las probabilidades de aquí a dos años. Vamos a hacer ello. Vamos a hacer ello. Entonces, yo lo que hago es multiplicar la matriz dos veces porque me piden cuánto? Dos años. Número de años. Si me pidieran 5, ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? P a la 5. Y multiplicamos. Y de esta manera, podría alcanzar una nueva matriz de probabilidades para dos años. ¿Cuál sería mi respuesta? La probabilidad de que se siga consumiendo A. Porque recuerda. 0, 0, 1, 1. De A hacia A. Es decir, que permanezca en el mismo estado. Es de 44%. ¿Listo? Vamos a preguntar si entendimos hasta acá. A ver. Entendimos. Por favor, no es que han copiado. ¿Han entendido? Por favor, si has entendido, sí. Si no entendiste, me dices que no. ¿Alguien no entendió? Para volver a explicar o prender sus micrófonos, por favor. ¿Qué parte no entendieron los que marcaron quién? No. No los quiero oír. A ver. Preguntas. Preguntas. A ver. ¿Qué parte no se entendió o qué desearían que explique? A ver. Hay gente que marcó, no entendí. ¿Qué parte no entendiste? Para volver a explicar. A ver. Ya. Bueno. Vamos a ver otro ejercicio. De repente, esa gente que marcó que no, con otro ejercicio se le aclara un poco más el panorama. ¿Ya? No hay problema. A mí me encanta que me pregunten. Ya les he dicho. Mientras más me pregunten, mejor porque la clase avanza más rápido. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. Te dice. Actualmente, 225 de los 400 clientes consumen A y el resto consume B. ¿Qué porcentaje de los clientes consumirá el producto A y el producto B dos años después? Ah. Facilito, profe. Usted ya me enseñó. Es multiplicar las matrices. Claro. Es eso. Multiplicar las matrices. Entonces, vamos a ello. Pregunta B. Me dicen. Oye. 225 consumen ahora A. ¿Cuántos consumirán B? Yo multiplico. 225 sobre 400 están consumiendo A. Y la diferencia consumirá B. Entonces, tengo una nueva matriz de probabilidades. Estos señores consumen A y estos consumen B. Profe. ¿Cómo lo calculó? El ejercicio me lo decía. Oye. Los que consumen A son 225 de mis 400 clientes. Por default, B será la diferencia. ¿No? Porque todo suma un 100%. Entonces, 1 menos 225 entre 400 son los que consumen B. Y, ¿qué es lo que hago? Multiplico mi matriz de dos años por la nueva matriz que generé. Serán las probabilidades en. 37% de la población total consumirá el producto A. Y 63% consumirá B. Aquí es B. Disculpen. Consumirá B después de dos años. ¿Sí? Perfecto. Vamos a continuar. Pregunta número 4. Vamos a pregunta 4. Todavía te voy a dar tiempo para copiar. Ahorita solamente estoy respondiendo. Te dice, ¿cuál es la probabilidad que un cliente que actualmente consuma A, el producto A, consuma el producto B el siguiente año y luego consuma el producto A en el siguiente año? Ah. Entonces, parto en A, me voy a B y luego a A nuevamente. ¿Cómo manejamos eso? Vamos a hacer eso de aquí. Y ponemos. A ver. ¿Cómo manejamos ello? Entonces, en el año 0 estoy en 0, que es A. En el año 1 me voy a B, que es 1. Y en el año 2 me voy a 0 nuevamente. ¿Cómo manejamos esas probabilidades? A ver. Yo sé que de 0 a 1 es 40%. Y sé que de 1 a 0 es 20%. ¿Verdad? Entonces, si yo lo manejo, tengo lo siguiente. 40 por 20 me da 0.08. Perfecto. Vamos a preguntar si se entendió hasta aquí. A ver. ¿Entendimos o no entendimos? Sí. Los que marcaron que no. ¿Qué parte no se entendió? Ya voy a repetir la B. Voy a repetir la B. Vamos a repetir la B. Vamos a repetir la B. Pregunta B. Vamos a repetir la B. Vamos a repetir la B. Pregunta B. Te dice... A ver, lean conmigo, por favor. Te dice... Actualmente, 225 personas consume A. Y el resto consume B. Pregunta... ¿Cuántos será el resto? ¿Cuántos consumen B en la situación B? ¿Cuántos consumen B? A ver, ayúdenme. ¿Cuántos consumen B? Ah, chicos. ¿Cuántos consumen B? Claro, la diferencia entre 225 y 375. Perfecto. Entonces, vamos nuevamente a ello. A ver. Entonces, yo lo único que he hecho es dividir 225, que son los que consumen A, sobre el total, que es 400. Y para calcular B, hice lo mismo. 175 sobre 400. Por lo que es igual... Esto es igual a 1 menos 225 sobre 400. Listo. Es lo mismo. Entonces, de esta manera, yo podría tener el valor que se está buscando. Espero que haya quedado más claro. Ahora, ya hicimos C también, ¿no? Y finalmente vamos a hacer la pregunta D. Vamos a hacer D. Vamos a hacer D. Luego voy a hacer, o voy a preguntar si se entendió. Así que tranquilos. Dice, en el largo plazo, ¿qué porcentaje de clientes consumirá A y qué porcentaje consumirá A? Lo que me acaba de enseñar. Entonces, ¿podría volver a ello? Claro, estimado. Perdón. Esto no es. Es esto. Yo te había mencionado, ¿verdad? Que se aplica esto de acá. Probabilidad del estado estable y tiempos promedio de paso. Entonces, te dice, oye, si tienes una cadena ergódica, va a llegar un momento en que todos los arreglones se van a mantener idénticos. Es decir, que ya las probabilidades no dependerán de los estados. Y te dan una fórmula aplicativa acá. ¿Cómo se maneja esa fórmula? Es muy sencillo. Mira, vamos a volver. ¿Cómo calculamos? Presta mucha atención a la matriz inicial. Lo que vamos a hacer en esta matriz inicial es, sea los estados A y B, donde A vale 1 y B, perdón, A vale 0 y B vale 1, porcentaje de clientes que consumen A y B respectivamente en el largo plazo. Entonces, se debe cumplir que la probabilidad de A y B multiplicado por la matriz de transición debe volver a ser este mismo estado. Entonces, ¿cómo se opera esto de ahí? Es muy sencillo. Vamos a hacer esto de acá. Voy a poner pi inicial será igual a 0,6 pi inicial más 0,2 pi sub 1. ¿Listo? Y lo mismo va a pasar con pi 1, diré, 0,4 por, más, por pi sub 1. ¿Qué está haciendo, profe? Es muy sencillo, mira, mira lo que voy a hacer. Esto, voy a ponerlo azulito. Esto de acá, esta columna, representa esto de acá. Y esto, agenta. Esta columna de aquí, que es pi 1, representa pi 1. Entonces, de esta manera, yo obtengo una ecuación de dos incógnitas con dos variables. ¿Listo? Entonces, voy a poner a rojo. Si tengo una ecuación de dos incógnitas con dos variables, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a dar solución a esta ecuación. Profe, ahí yo puedo agrupar pi 0 con 0,6 pi 0, claro. Sería 0,4 pi 0 menos 0,2 pi 1 es igual a 0, ¿no? Y de la misma manera, pi 1 menos 0,4 será 0,6 pi 0, menos 0,8. Y tengo esta matriz de acá. Perdón. Listo. Vamos a hacer algo. Solamente por cuestiones de recordar. Solamente por cuestiones de recordar. ¿Podrían, por favor, ayudarme calculando esta matriz? ¿Me pueden ayudar calculando esta matriz? A ver, por favor, ¿me pueden ayudar? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, chequen. Pueden usar su calculado. ¿Pueden usar su calculadora para que me puedan dar la respuesta? Por favor, pueden usar su calculadora. Cuando encuentren el resultado, me avisan. Ahora, antes de que lo resolvamos, tú me dirás, profesor, pero si yo utilizo estas dos ecuaciones, se anula y no tengo respuesta. Sí, pero recuerda una propiedad adicional. Nosotros sabíamos que siempre pi 0 más pi 1 daba igual a cuánto? A la unidad. Y eso es lo que estoy usando para tratar de resolver el conjunto de ecuaciones. Por favor, ¿pueden usar sus calculadoras para calcular el resultado? Son dos ecuaciones, dos incógnitas. A ver, por favor. ¿Me pueden ayudar con el resultado? Bueno, chicos, ya para terminar la sesión, necesito, por favor, que me ayuden calculando el resultado. Ya, un tercio, dos tercios. Muy bien. Entonces, habiendo calculado las respuestas, ya tenemos la solución a nuestro ejercicio. En el largo plazo, la población consumirá A y 66% B, el que es el complemento. Muy bien. Vamos a hacer algo. Vamos a copiar. Yo les voy a dar cinco minutos primero, y luego de ahí voy a preguntar qué tal vamos. ¿Listo? A ver, lleguemos hasta acá. Cinco minutos para copiar todo, por favor. Bien. ¡Gracias! 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 Disculpen, chicos. Parece que se me cayó la transmisión. Oye, mi internet no está muy bien, que digamos. No sé qué está pasando. Sí. Armando. Profesor, disculpe. Simplemente tengo una pequeña duda con la B. Dime, hijo. Si bien ya he llegado hasta hallar lo que es Q por Q al cuadrado, bueno, no sé cómo sea el resultado, que estaba trabado con el internet y no escuché bien la explicación. Ah, ya. Cuando tú multiplicas matrices, a ver, vamos a poner aquí. Acá hay un subíndice, 1 por 2. Y acá hay otro subíndice, 2 por 2. ¿Cuánto será tu matriz final? Es muy sencillo. Primero, para que puedas multiplicar matrices, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de tu segunda matriz. En este caso, cumplo. Ahora, ¿cuál será el resultado? El resultado de la matriz es el número de filas, 1, por el número de columnas, 2. Y es así que tienes la respuesta. Si tú colocas esto en un Excel o en una... Las calculadoras pueden multiplicar matrices. Llegas a este resultado de acá. ¿Te quedó claro? Sí, profesor. Ahorita lo voy a intentar, a ver, porque hace un rato lo quise hacer con la calculadora y me decía error. Sí, en realidad, eso lo deben haber aprendido en MATE 1, ¿no? La calcular matrices es muy sencilla. Solamente, primero, lo puedes hacer manual si deseas. Pero yo creo que estas alturas del partido, porque yo no valido si sabes o no, puedes usar una calculadora, lo cual es mucho, mucho más fácil. ¿Sí? Genial. Entonces, hemos llegado hasta aquí. Vamos a leer el quinto problema, porque creo que ya no nos da tiempo para resolver. Gracias, hijo. Y luego de ahí, damos por concluida la sesión. Así que necesito un último voluntario para leer. A ver, a ver, a ver, a ver. Un ratito, un ratito, chicos, por favor. Gracias por querer participar. Sí, ya nos vamos. Ya nos vamos, pero... Ya, perfecto. Ejercicio 1.5 A ver. Por favor, ¿alguien me puede ayudar leyendo Piero del Pozo? Piero del Pozo. Hola, profesor, buenos días. ¿Me escucha? Hola, hijo. ¿Qué tal? A ver, empieza. Ejercicio 1.5 Cada familia estadounidense se clasifica como vive en un lugar urbano, rural o suburbano. Durante un año determinado, el 15% de todas las familias urbanas se mudan a un lugar suburbano. Y el 5% se mudan a un lugar rural. Además, el 6% de todas las familias suburbanas se mudan a un lugar urbano y el 4% se muda a un lugar rural. Finalmente, el 4% de todas las familias rurales se mudan a un lugar urbano. Y el 6% se mudan a un lugar suburbano. ¿Leo las preguntas? Sí, por favor, las preguntas son importantes. Pregunta A. Si una familia vive ahora en un lugar urbano, ¿cuál es la probabilidad de que vivirá en un lugar urbano dos años después? ¿En un lugar rural o en un lugar suburbano? Pregunta B. Suponga que actualmente el 40% de las familias viven en un lugar suburbano, 25% viven en un lugar rural y 35% en un lugar suburbano. Dos años después, ¿de qué porcentaje de las familias americanas vivirán en un lugar suburbano, en un lugar rural y en un lugar suburbano? Pregunta C. ¿En el largo plazo, qué porcentaje de familias vivirán en cada tipo de lugar? Pregunta D. Si una familia vive en un lugar urbano, ¿en cuántos años espera que regrese a vivir en un lugar urbano? Pregunta E. Si una familia vive en un lugar rural, ¿en cuántos años espera que regrese a vivir en un lugar rural? Eso es todo. Gracias. Gracias. Perdón, chicos, la conexión está un poquito mala. Pero bueno, vamos a centrarnos en este ejercicio. Nos hablan de que hay familias estonidenses clasificadas de tres maneras, urbano, rural y suburbano. Y nos dan probabilidades de cuál es la probabilidad de que de urbano cambien a rural, de urbano cambien a suburbano y así sucesivamente. Entonces, lo más inteligente en este caso será que cada uno de los estados sea urbano, rural y suburbano. Con eso podría trabajar con las probabilidades y tranquilamente responder las preguntas. Vamos a hacer el primer ejercicio. A ver, a ver, a ver, un ratito, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, ejercicio 2.5. Como te había mencionado, mis estados serán donde viven actualmente, ¿no? Entonces, lugar donde residen las familias en un año determinado. Voy a tener tres estados. Urbano, rural y suburbano. Y en función a las probabilidades que me otorga el ejercicio, yo puedo construir mi matriz. ¿Verdad? No es muy difícil construir la matriz. Por favor, son las 8.40. Voy a dar dos minutos para copiar. Y nos vamos a quedar hasta aquí. Por favor, copien. Luego les voy a hacer un par de preguntas. Gracias. Gracias. Anaís. Profesor, tenía una duda, pero sobre el diagrama de transición. ¿El diagrama de qué? De transición. ¿Del ejercicio pasado? Sí, del 2.3. Bueno, más o menos. Voy a hacer lo siguiente. Tus compañeros van a terminar para que puedan desconectarse y luego nos quedamos y volvemos a ese ejercicio. ¿Sí? Sí, ya, profesor. Gracias. Muy bien. Hoy día me ayudaron leyendo las siguientes personas. Me ayudaron leyendo... Vamos a ver... Hoy día me ayudaron leyendo... Danfer Juande, Débora Dionisio y Piero del Pozo. Listo. Todos ellos me ayudaron leyendo. Si alguien más me ayudó leyendo o cuando pedía participantes, por favor hágamelo saber para poder anotarlos. Recuerden que las participaciones son consideradas por mi parte. ¿Sí? Muy bien. No vamos a continuar más. Quiero hacer una pequeña encuestita con ustedes. A ver, chicos. A ver. La primera encuesta que le voy a responder es... ¿Ustedes están de acuerdo o piensan que el número de ejercicios resueltos en la sesión es conforme? ¿O desearían más o desearían menos? ¿Qué piensan? ¿El número de ejercicios es el correcto? ¿Les ayudaron a entender los temas? ¿Sí? Muy bien. Mi intención tampoco no es atorarlos con ejercicios porque puede ser contraproducente, ¿no? Creo que hay una cantidad limitada de conocimiento que se puede absorber en una sesión. Perfecto. Y mi última pregunta es... ¿Se entendió la clase de hoy? ¿Entendimos la clase de hoy? ¿Entendimos el concepto de matriz, clasificación de matrices? ¿Sí? Perfecto. Qué bueno. Muy bien. Listo. Gracias por venir, señores. Me quedo con su compañera Anaís, que tiene unas dudas. Y los demás pueden desconectarse. Que tengan un buen fin de semana y aprovechen para estudiar lo que hemos avanzado. Gracias. Pueden desconectarse en este momento. Nos vemos. Chao. Cuídense a todos. Tomen buen desayuno. Gracias. 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 Gracias a todos. Muy bien. Anaís, ¿cuál era la pregunta que no entendías? En el ejercicio 2.3, dice que como había tres estados y eran recorrentes todos ellos, entonces era un conjunto de estados cerrados. Entonces, si es que en un diagrama de transición solamente hay dos estados que son recorrentes, ¿también sería un conjunto de estados cerrados? ¿O solamente funciona cuando hay más de dos? Ah, solo funciona cuando hay más de dos. O sea, tú me estás diciendo si tuviera algo así, ¿no? A ver, negro. ¿Algo así? Este podría ser un estado cerrado. ¿Y ese no sería periódico? ¿A qué te refieres? El estado 1 sería... El número... Claro, el número de pasos que necesito para llegar al mismo estado. En este caso, solo necesitas un paso de 1 a 1, ¿no? ¿Y ese no sería periódico porque creo que tiene que ser K mayor a 1? Exacto. O sea, tú necesitarías para que haya un periodo de pasos, necesitarías que otro nodo cumpla el mismo periodo, ¿no? Ah, ya, profesor. Muchas gracias. No de nada, hija. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿No? Sí. Perfecto. Nos vemos. Gracias.